A de oro, mi tres de copas significa parto feliz. Pero si yo no voy a tener hijos. Yo no puedo. Están locas las cartas, ¿tá bien? Sí, están locas. Sí, claro que sí. Las cartas no saben nada de operaciones de cáncer y todo eso. ¿Quieres que te las tire a ti? ¿A Nicolás? No, a Nicolás no. No, ¿te acuerdas lo que le salía? No, me da miedo. Sí, tienes razón. Sí, claro, ya pasó mucho tiempo y... y él está bien. Ahí va. Tres de copas. A él también le sale tres de copas. Esto es embarazo. Claro, si nos vamos a casar, lo más probable es que adoptemos, ¿no? Siete de espadas. Terrible agonía. Sota de oros. Mujer rubia. Mujer rubia. Dos de bastos. Muerte funeral. No, no puede ser. Sota de oros. Sota de oros. Mujer rubia. Yo no soy... Muerte. Yo ya no quiero matar a Nicolás. Ay. Las cartas se equivocan, Tadi. No, no puede ser. Se equivocan. Sí. Sí, a mí me salió embarazo y yo... Yo no puedo. A Nicolás no le puede pasar nada. Dios mío, que no le pase nada. Que no le pase nada porque me muero. Toma. ¿Y esto? Dinero. Diez mil dólares. ¿Y por qué me los das? Son para gastón. Le dices que hablaste conmigo, que te conté que él me había pedido esa cantidad y me enojé. Quiero que piense que puede contar contigo para todo. ¿Te habló ya de casamiento? Todavía no. No dejes que pase mucho tiempo, ¿eh? Porque las cosas a la larga terminan pudriéndose. Te quiero casada con mi nieto cuanto antes. Ok. Le voy yo misma a la oficina para darle... No, está en su dormitorio. Debe estar durmiendo. Porque le dije a Belardo que no lo despertara. Es todo tuyo. Perdón, ¿eso quiere decir que... ¿me despierto para ir a trabajar o...? Te dije que es todo tuyo. Improvisa. Solo me interesan los resultados. Para este amor, amor... Se necesita espacio solo para dos... Para este amor... ¿Qué olfato tan desarrollado? Los dólares vuelven mejor que el café, ¿no es cierto, Belén? ¿Qué es eso? Diez mil dólares, exactamente. ¿Y qué hacen diez mil dólares, exactamente, en tus manos? No se me ocurrió mejor manera de decir que buen día. Son tuyas. ¿Qué? ¿Cómo mías? Sí. Ayer hablé con tu abuela y estaba muy enojada. Me contó que... Le habías pedido diez mil... Y que no te los había querido dar. Por eso decidí traértelo yo. ¿Sombrado? ¿Tú qué crees? No sé cómo voy a hacer para devolvértelo. Puedes pagar en cuotas. Empezar con la primera ya mismo. Es demasiado tarde ya para llegar temprano a la oficina. Y una hora más, una hora menos, no... No va a hacer mucha diferencia. ¿Se ayunamos juntos? Por la mañana el café me gusta bien cargado. ¿No viste los vestidos de Miranda? Si piensas que yo me voy a poner eso para las fotos, conmigo está frita. Bueno, querida, pero Miranda es la que paga. Además, una modelo posa y cierra la boca. ¿Tú crees que las modelos desfilan siempre con lo que les gusta? No, querida. Hay cada porquería. Pero es que esto es un espanto. Recién me los estuvo mostrando. Bueno. Yo creo que le tienes bronca a Miranda y eso te hace ver las cosas. Los vestidos, mucho más horribles de lo que son. Puede ser. Pero dijiste que los vestidos son mucho más horribles. ¿Quiere decir que te parecen horribles? Algunos. Sobre todo el de novia. Solo una tarada puede comprarse eso. Si hacemos las fotos con esos vestidos, la pobre no va a vendar nada. Bueno, es lo que fabrica, ¿no? Pero nosotras podemos ayudarla. ¿Para qué están las amigas? Cuando te escucho hablar así, empiezo a entrar en pánico. ¿Estás pensando en algo, verdad? Mmm, creo que sí. Mmm. Y yo estoy empezando a temblar, querida. Ay, Antonella, Antonella. ¿Qué desastre estás por hacer a la pobre Miranda? Desastre ninguno. Al contrario. Tú y yo vamos a contribuir para que su negocio sea un éxito. Vamos a conseguir que el espanto sea hermoso. ¿No te parece una obra de caridad? No. Ay, Paula, por favor. Tú eres la artista, la fotógrafa. Le puedes pedir que no haces la visión de fotos porque necesitas tranquilidad y concentración. Eso. ¿Y con eso qué ganamos? El cielo. Te aseguro que con esta obra de bien, tú y yo nos vamos a ganar el cielo. Se puede saber de qué se ríe, Arturo. ¿Cuál es la gracia, verdad? Caramba, caramba, está Nicolás. Es muy gracioso lo que dijo del gato encerrado. Un gato encerrado. ¿Pero qué le pasa? ¿Nunca escuchó eso que se dice siempre? De que aquí hay gato encerrado. Es muy viejo eso, Arturo. ¿Qué le pasa? Pensé que era una ocurrencia suya. No, la verdad es que no lo escuché nunca. Bueno, jamás presto atención cuando se habla de gatos, ¿sí? Tengo alergia al pelo de esos animalitos, ¿sabes? Y a las pumbas también, ¿eh? Me dan fatiga. Y como si fuera ama, pero yo no sé la ama. Explico, ¿no? Sí, sí, se explica muy bien, muy bien. Pero todavía no me contestó, Arturo. ¿Por qué mi abuela no lo echó? Bueno, no tiene motivos para echarme. Aquí hay que estar encerrado. Y no se vuelva a reír porque lo agarro del forro del pantalón y lo echo de mi abuela. Le dije que no se ría. ¿Qué le pasa, Arturito? No, no, no me río del gato. Me río del forro del pantalón. Pensé que iba a decir otra cosa. Muy bueno es el forro del pantalón. Belleza, belleza. Voy a robar el chiste. Sí, señor. Adelante, Consuelo. El señor Soto lo está esperando, señor. Ah, sí. Arturo, Arturo, ese café es para el señor Soto. Por favor. Señor Soto, pase. Buen día. Buen día. Buen día, Nicolás. ¿Cómo está? Muy bien. Buen día, señor Soto. Estoy todo despertado. Está calentito. Muchas gracias. Un cafecito siempre viene bien. ¿Puede retirarse, Consuelito? Gracias. Usted también, Arturito. Gracias. Ah, bueno. Fue un placer haber gozado de su compañía, señor Soto. Permisito. Hasta luego. Gracias, Consuelo. Señor. Por favor. Personaje desagradable este hombre. No me cae nada bien. A ver. Toma sin todo esto. Gracias. ¿Para qué vino? Bueno, lo queremos en nuestro partido, Nicolás. Tengo una idea brillante como para que su imagen se vuelva a popular en muy poco tiempo. Bueno, si mal no recuerdo, en la última vez que hablamos, usted me dijo que yo ya no les interesaba por estas prostitutas que estuvieron asesinando. Sí, no, no, no. Pero eso fue antes. Pensamos que en ese momento la cosa no era conveniente, pero lo de las prostitutas no conmueve a nadie. Ah, claro. Claro, no son gente. No, no, no. Por favor, no empecemos. No quise decir eso. Lo que pasa es que, ¿para qué vamos a hablar de cosas desagradables si yo tengo una idea brillante para convertirlo a usted en una especie de justiciero? Ah, bueno, bueno. Si usted piensa disfrazarme de Robin Hood, lamento decepcionarlo, ¿eh? Por no sé usar ni el arco ni la flecha. Pero la lengua así... En el buen sentido lo digo. Hablando, acusando. ¿Y a quién tengo que acusar? Sindicalistas. Sindicalistas. Sí, sí. Sindicalistas. Estuvimos investigando, y hay dos que son un poema. Tienen la cola muy sucia. Traicionaron a sus gremios. Pactaron con el oficialismo. Tienen casas que no bajan de los 200 mil dólares. Y unas cuentas en Suiza que son impresionantes. Usted denuncia todo esto en un programa de televisión, y en las próximas elecciones, diputado seguro. Ahora, lo que yo no entiendo, Soto, es... Yo denuncio a esos tipos, ¿no? Y todo el sindicalismo de este país se me echa encima. ¿Cuál es mi negocio? Está muy equivocado. Está muy equivocado mi amigo Nicolás. No es así. Estos tipos se expusieron demasiado. Y sus cabezas están jugadas. Así que el sindicalismo de este país le va a agradecer que le saque del medio estas dos manzanas podridas. Esta mañana estuve hablando con mi hijo. ¿Por qué no me lo contaste tú? ¿Por qué no te conté qué cosa? Me dijo que te propuso matrimonio y que tú lo rechazaste. ¿Qué te pasa? ¿Acaso no estás enamorada de Nicolás? ¿A ti qué te importan los motivos? ¿Se puede saber quién te dio vela en este entierro? Me importa mucho porque se trata de mi hijo. Y si bien nadie me dio vela en este entierro, bueno, igual estoy en el cementerio. A mí no me engañas tanto, Nela. Estás enamorada de Nicolás. ¿Por qué le dijiste que no? ¿Acaso no sabes la operación que me hicieron? Sí, lo sé, pero ¿qué tiene que ver con esto de estar enamorada o no? Cuando me olvido del cáncer que tuve, te juro que iría corriendo a buscarlo, lo agarraría de los pelos y lo llevaría a registro civil. Lo quiero, claro que lo quiero, pero tuve cáncer y no voy a poder tener hijos. Los hijos se tienen con el corazón. ¿Y los ovarios qué? Hay que tener ovarios para adoptar, para eso sí hay que tener ovarios. Pero los otros hijos, bueno, se tienen por accidente, sin darse cuenta. No, no te estoy diciendo ninguna barbaridad, ningún disparate, no. Antonella, no pienses en el matrimonio por los hijos que puedas tener o no. Piensa en ti. Piensa en el hombre que amas. El tiempo después lo resuelve todo. ¿Nicolás? ¿Nicolás te dijo que estaba enamorado de mí? ¿Nicolás me dijo que quiere casarse contigo? Ya una vez se casó sin estar enamorado. ¿Él te dijo que estaba enamorado de mí? Esa pregunta te la tienes que contestar tú misma. Míralo a los ojos. En los ojos está la respuesta. Siempre está en los ojos. ¿Qué le contestó mi nieto? Bueno, me dijo que lo va a pensar, pero... Yo conozco a la gente y le aseguro que va a decir que sí. Su nieto es un joven muy ambicioso y yo estoy seguro que va a llegar muy lejos. Muy bien. Bueno, tiene que pasarme la cuenta por esos gastos de las investigaciones. Por favor, señora, no me debe absolutamente nada. Eso es una atención mía. No, 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 no. Ese trabajo se lo pedí yo, señor Soto, y no me gusta deber favor. Señora, le repito que no me debe absolutamente nada. Usted ya me conoce. Lo único que quisiera es que me apoyara cuando presente mi candidatura. Me pienso acompañar a Nicolás en la lista de diputados. Y su apoyo me va a ser muy útil. Claro. ¡Alevargo! Perdón, señora. Enseguida lo limpió yo. ¡Nada! Retírese, no quiero verlo. Suelo no quiere. Se lo pedí de todas maneras. No quiere decírmelo. Antonella es una desagradecida. No digas eso, Carlos. Antonella no es una desagradecida. La conozco muy poco, pero en el poco tiempo que la traté, y por lo que me contó Cristóbal, es una buena chica. Si no te lo dice, ¿por qué no lo sabe? Tú trates de disfrazarlo. Es una desagradecida. Yo la crié como si fuera una hija. Mucho más que una hija. La crié como si... Bueno, está bien, es como una hija. Y así es como me paga. No tienes idea las veces que me quitaba la comida de la boca para que ella tuviera un pedazo de pan. Y sin embargo... Yo estoy convencida que ella no lo sabe. Es más, hablaré con Lucrecia. ¿No te lo va a decir? Con intentar no se pierde nada. ¡Uy, te hablo! ¡Gracias!